en su primer centenario, la cual me voy a permitir darle la foto. En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 15 con 20 minutos del domingo 8 de mayo del 2011, constituidos en el parque de lineal satélite, ubicado en la calle Júpete y Piafeto, las personas, el licenciado gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jaques, el director del colegio de bachilleros del plantel 6, el profesor Mario Alonso Hermosillo Pérez, en su carácter de representante de las fuerzas revolucionarias, a 100 años de los primeros disparos que nos llevaron al tercer día a la rendición de la guarnición de la plaza y, por lo tanto, la toma de Ciudad Juárez, y vecinos del entorno del parque en nombre del pueblo de Ciudad Juárez, así como nuestro presidente municipal, el ingeniero Héctor Murquía, la realizaban. Acto seguido, procedemos a ejecutar simbólicamente la toma de Ciudad Juárez, sustituyendo las armas, la violencia, los odios y los rencores por todos los que integramos la comunidad juarense, por nuestras voluntades y deseos de paz, auxilio y ayuda mutua. Al llamado de los revolucionarios Francisco Villa y Pascual Orozco, en forma decidida, proclamamos la recuperación de nuestra ciudad y la liberamos del yugo de la maldad, de los extorsionadores, secuestradores, asesinos y criminales organizados, recuperando como ejemplo este espacio público, sus áreas deportivas y todas las calles, comprometiéndonos mediante la participación comunitaria y en beneficio de los habitantes de Juárez, a mantener eternamente esta toma de Ciudad Juárez, volviendo realidad la libertad, los valores, el respeto ciudadano y la seguridad de un pueblo que nos llegaron a aquellos que con su sudor, sangre y valentía ofrendaron su vida para dejarnos un Ciudad Juárez que vivieron nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, un Ciudad Juárez que ahora retomamos con el compromiso de custodiar nuestros parques, calles, unidades deportivas, proteger a nuestras familias y ayudar a nuestras comunidades vecinales. Gracias, señor gobernador.